Lucero, ¿por qué no nos explicas un poco más de lo que es la ruta de la generosidad? Es una ruta de esperanza, Raúl. Vamos a ver muchos artistas como Pamela, Bárbara, Alan, tú también. Vamos a estar llevando estos donativos a diferentes hospitales en Estados Unidos. Y este es el dinero que, como dijiste, se convierte en una ayuda de cambio positiva para ayudar a nuestra comunidad. Y en cada punto de la ruta van a estar representantes de la fundación Teletón USA, representantes de Univision y del hospital. Y en esta forma, con estos donativos, se empezará un programa especializado para ayudar a los niños que más lo necesitan. Eso a mí me parece una ayuda hermosísima que Teletón USA da, además de lo que se va a hacer, que es este centro de rehabilitación próximamente en Texas. Qué bueno. Nosotros en Despierta América vamos a ir siguiéndolos uno por uno. ¿Cuántas paradas son en particular? Son siete. Vamos a visitar diferentes hospitales. Son siete, empezando por el Miami Children's Hospital y cerrando en grande. Como dije, con la última parada en nuestro primer CRIT en los Estados Unidos, que ya se va a poner pronto la primera piedra y ya les contarán más de eso. Claro que sí. Para que la audiencia lo entienda, ¿por qué escogieron estos hospitales y por qué no nos da, Fernando, un ejemplo de lo que se va a hacer en alguno de ellos? Mira, escogimos estos hospitales en primer lugar porque son, digamos, a nuestro parecer las instituciones más honorables, más serias que atienden a los niños con alguna discapacidad, con cáncer o con autismo en los Estados Unidos, enfocados evidentemente en la comunidad hispana, en la comunidad latina. Y dentro de este enorme prestigio que tienen estos hospitales, también identificamos áreas de oportunidad, necesidades muy concretas. Por mencionar alguna en el Children's aquí de Miami, con parte de los recursos que la gente con tanta generosidad donó, vamos a implementar en el área de terapia intensiva cuatro unidades de trasplante de médula ósea para apoyar a los niños con cáncer. Y así lo mismo vamos a hacer en el Hospital de Los Ángeles, en Chicago, en Boston, en el St. Jude, en Memphis, en Nueva York, para un centro para niños con autismo, de modo que la generosidad de cada uno de los donantes de Teletón llegue a muy buenas manos y se aplique de la mejor manera. Suena espectacular. Quiero saber un poco más del cierre con broche de oro, la última, digamos, etapa del CRIP Texas. Sí, bueno, como mencionamos, el plan es construir nuestro primer centro de rehabilitación infantil Teletón aquí en los Estados Unidos. Nuestro primer CRIP es histórico, en que vamos a verlo por la primera vez aquí en los Estados Unidos para nuestros hermanos latinos, el CRIP Texas, y estamos anunciando hoy día que el 6 de agosto va a ser el día que vamos a colocar la primera piedra en el CRIP de Texas, que será San Antonio. ¡Qué bueno motivo para celebrar! Sin duda alguna, los Estados Unidos va a tener su primer centro de rehabilitación infantil Teletón. Don Mario Kruisberger, ¿qué podemos esperar para este año 2013? Bueno, primero saludar a Lucero, que no había tenido oportunidad así de saludarla personalmente. Hola, Lucero. Estamos emocionados porque este CRIP va a cambiar la vida de las comunidades a través de la rehabilitación, que en Estados Unidos creo que va a ser un gran avance para muchas familias. Yo estoy muy contento de haber podido participar en este primer Teletón. Se ve por los resultados, que ha tenido un resultado y un apoyo extraordinario de la comunidad. Espero que lo siga teniendo cuando se haga nuevamente la Teletón del año 2013. Ahora, ¿tenemos una nueva meta, don Mario? Siempre. Yo creo que en eso, Fernando, y también tú, César, estarás de acuerdo que con un dólar más se cumple la meta. Exactamente. Sí, vamos por un dólar más de los 15.2 millones de dólares que reunimos el año pasado. Creo que lo podemos hacer. No es que la fundación ponga una meta, sino que nosotros mismos como comunidad nos pedimos a nosotros mismos hacer un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque lo que queremos es seguir ayudando y seguir sirviendo a la comunidad. Ahora empezamos con este primer CRIP, pero hay mucho por hacer. Pero también hay mucho amor en este país. Hay muchísimo amor en nuestra comunidad, en nuestros valores, en la forma en la que queremos literalmente dejar esta huella de compromiso y de fe y de solidaridad. Y estoy seguro que este 2013 nuevamente lo vamos a volver a lograr. Que así sea. Que sepan ustedes que Teletón USA tiene su corazón aquí en Despierta América. Gracias por venir a compartir esta gran noticia de corazón. Así que ya lo sabe, puede seguir los detalles, fotos y coberturas de Despierta América del Tour de la Generosidad en univision.com. Por supuesto, ahí está buscando Teletón USA. Gracias nuevamente a ambos. Es momento de escuchar la música de Teletón y despedirnos con un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Porque hay que celebrar la gran familia hispana unida por nuestros niños. Teletón USA.